Hoy la realidad hace que 88 de nuestros compañeros puedan estar identificados y es un momento histórico. Después de 35 años, sus hijos van a devolverle el nombre. Esto arranca en el 2008 con un viaje personal a las Malvinas. El coronel Cardoso fue quien tiene fotos de dónde encontró los cuerpos, dónde los puso, con qué bolsa los puso, las pertenencias que tiene de mis compañeros. Y realmente ahí, como dijimos siempre, debajo de cada cruz hay un cuerpo. Y es tal cual, como dijo él, a tres pies y medio estaba el cuerpo con todo lo que correspondía. La Cruz Roja es la encargada de todo esto. Hasta que la prueba científica o de los ADN no coteje, que sea el 100%, podrían tener la posibilidad de que la carta la tenga otro, por ejemplo, o alguna pertenencia, un compañero. Es preferible esperar antes de dar una noticia y decirle, mire, su hijo está acá, y después decirle, la verdad nos equivocamos, no es ese. Lo complejo es que nosotros logramos 107 muestras de sangre de los familiares. Y en la actualidad nos faltan encontrar 15 familias. Y empieza otra tarea, que si la que hicimos fue grande, la que viene es más grande. Proteger a los papás, cuidarlos, ver la necesidad que tienen y cómo pueden ir a las islas. Ahora que están identificados, poder ir al cementerio, llorar, arrodillarse, llevarles a flor, lo que siempre quisieron, ya hace 35 años se lo negaron. Nosotros salimos, si Dios quiere, el día viernes para Río Gallego, donde el sábado estamos pisando las islas, y vamos a tener los nombres de algunos de nuestros compañeros. Así que así sea en un papel, manuscrito, le pondremos el nombre en esa placa, para que no solamente sea un soldado argentino solo conocido por Dios, sino que con el nombre y apellido como corresponde. Y nos vamos con los alumnos del Colegio Libertador, que están tan ansiosos de poderles llevar una flor a quien corresponda. Los papás preguntaban, por favor, si estaban todos los cuerpos, qué es lo que pasaba. Darle la explicación a los papás como se merecen fue sanador. Y escuchar y ver ese documental chiquitito que hizo Joffre Cardoso con la ceremonia del 83, donde enterró a nuestros compañeros, también es sanador. Saber con qué respeto, con qué amor y con qué dignidad enterró a nuestros compañeros. Todo el mundo sumó y aportó a esto. Esto no es un logro personal, es un logro de todos los argentinos. Nosotros tenemos que estar orgullosos de que hacemos el acto soberano más importante después de la guerra de Malvinas. Es ponerle nombre a quien combatió. No por eso.